Oh, 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 oh my god What the fuck Oh Se está tirando un pedo ¿Sabes lo que estamos? Estamos bienvenidos a este vlog Bienvenidos a este fantástico, maravilloso día Mira, oh my god, mira que chica más guapa Oh my god, que horra Oh my god No, no está, no está Ah, se ha ido ¿Dónde está? Uy, la he oído A ver, a ver, a ver No, no la puedes haber oído porque no está, eh Ah, guita ¿Qué haces tú aquí, chica? La Claudia la hemos perdido ¿Dónde la hemos perdido, la Claudia? Claudia Oh my god Ahora no podemos irnos donde queríamos ir a un sitio tan, tan, tan bonito ¡Ay! Te he visto, chica Pues hoy vamos a ir a un sitio Para las maritas panderas Que seguro que les va a encantar Porque es súper, súper, súper ¡Súper! No lo puedo decir porque estáis aquí Si no, lo diría, ¿a dónde vamos? ¡Ay, sorpresa también! ¡Ay, qué señor! ¡Déselo a mi cuenta! Oh my god Hemos tenido que salir bastante pronto Porque dimos una hora de camino O sea, que dimos para un buen rato A ver cómo entretenemos una hora Estas ratitas panderas en el coche Para que no se haga bien ¿Qué pedazo de pasada? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Hola ¿Lo ves? Mira ella Claudia Mira ¿Lo ves? ¿Cómo se ve? ¡Guau, es que es súper bestia! Mira que hay un lago A mí me gusta ese río que está ahí Vamos al río ese Pues yo veo ese río que hay Y lo veo para bañarme Sí, vamos a bañarnos ahí Tenemos a la madre Que le vamos a dar sorpresa Estoy muy emocionada Estamos nerviosas Hola Hola ¿Qué? Mira aquí las caras Hola Hola Hola, guapa ¿Qué tan guapa? ¿Ves? Sí ¿Sí? ¿Qué palabra? ¿Qué? Bueno, 5 minutos 5 minutos y ya está. Sí, y aquí comenzarán a jugar. ¿Qué? Noyes, que os ha semblado la sorpresa. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira que no te han dicho nada. No se acaba de creer, ¿no? No, estoy en shock. Estoy en shock. Yo lo veo bien sonido, ¿eh? Hola, ¿qué es lo que tienen? Es muy guapa. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira, corre, Claudia! ¡Corre! ¡Claudieta! ¡Venga, va! ¡Mira la cabra! La cabra de cómo vendrá. ¡Oy, se ha fijado aquí! ¡Hostia, qué buena la cabra! La cabra ha entrado dentro. ¡Mira, Claudia! ¡Está teniendo una dieta! ¡Está teniendo un ovo! ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Mira solo! ¡Mira, Giselle! ¡Mira, Giselle! ¡Mira, Giselle! ¡Mira, Giselle! ¡Mira las cabretas de aquí! ¡Hola! ¡Mira las cabras! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Mira las ahí abajo! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Uh! ¡Mira, Giselle! ¡Hola! ¿Has visto, Claudia? ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira qué es funny! ¡Qué chuli! ¡Qué bueno! ¡Qué chuli! Avalancha de cabras Avalancha de cabras Hola, mira las pequeñitas Mira las pequeñitas Son un poco No se dejan tocar mucho Mira ya, a ver si te vas a caer Mira, mira como vienen Estaban super lejos y han venido Hola Hola Ten cuidado ¿Por qué? ¿Muerden? No, pero son un poco review de sol Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Que me pueden morder? No, si le pones el dedo Ah, ¿sí? Cuidado porque no te pones el dedo Oh my god Mira, mira como se levanta ese Wow Mira como se ha saltado Oh my god Oh my god Vete, vete que es mío Que para mí Mmm, que rico que está esto Que bueno Mmm, todo para mí Este no ve, es ciego Este ciego ¿Lleva cuántos años? Cinco Que bueno Cuando llega él sabe que está la piedra Y está la bebida Bueno la bebida al agua Ponemos un ron aquí con cola Un bebé ¿Cómo que tiene un bebé? ¿Dónde tiene un bebé? La barriga Hola, que barriga más grande Oh my god ¿Ha visto que barriga? Sí ¿Cuántos tiene dentro? Uno, dos Wow Mira, a ver el bebé Hola Adentro hay un bebé Mira, mira, mira Escucha Oyes al bebé Mira aquí Sí Hola ¿Se oye? Mira, mira, asómate Sí, se oye, sí Asómate un poquito Escucha Igual fue una patadeta A ver Sí, se mueve Wow Qué pasada, eh Eh Que te cuida muy bien aquí, eh ¿A que sí? Ya tuvo uno Qué guapa Es súper buena, eh A ver que nos haga una foto Ella Fens-nos una foto Oye Uy No lo has hecho tan malamente Que duca las fotos que veo Espera el botón al mig A mí me parece que eso ha de... ¡Jolín, nos ha pillado! 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 Pero no te ha tocado, no? ¡No, no, no! Ya la viste a dicho Uy, esto me suena a mí Como así aguante A ver, Irina Ah Que bueno de él ¡Jisel, aprende tú! ¡Jolín, nos ha pillado! Un día salgo ¡Hala, anda que no se nota, eh! ¡Mire, ya! ¡Es que no se nota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buenas las ventanas, eh! Mireia, necesitamos un césped así en nuestro jardín, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí, chicas? Oye, a vosotros has quitado todo. ¡Venga, va! ¡Va, vamos a entrar! ¡Chilia! ¡Hace que jugar! ¡Que podemos jugar! ¿A qué quieres jugar? Sí, sí, por aquí. ¡Jugamos a la escándita esta casa! ¡No! ¡Oye, pero qué! ¿Quieres hacer vueltas? ¡No! ¡Batriamos parejas! ¿Qué quiere ir? ¡Ahora he cambiado yo con ella! No, pero es que entonces las mirarán. Si ella corre, ha dicho que no podemos correr. Sí, ¿qué podemos correr? He dicho que... que... que podemos... que... ¡Foli, genial, eh! ¡Perfecto, eh! Bueno, primero lo pruebas. Esta es la dieta de Luis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? O sea, qué... ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y es lo que decía que estaba a dieta, eh! ¡Sí! ¡Aca, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, ya te digo, pero como rojo, como rojo, como rojo. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes cómo llevo a ger... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! Yo he de vigilar mucho, no chafar, o sea, no picar aquí, eh? Claro. O sea, no picar aquí. O sea, he de picar solo lo que es la... La pilota. La pilota. Vale? Y aquí dentro, eh? ¡Vigila! ¡Ah! ¡Uy! ¡No ponen a cobra, eh! ¡Jajajajaja! Ya verás dónde va el pago. ¡Deixa, deja, déxame una a mí, va! ¡No! ¡Innovina! A ver, tírala. ¡Suao, suao! ¡Julia, solta! ¡Julia, solta! ¡Julia, eh! ¡Julia, terra! ¡Eoju, eh! Que aquí se quebrellará, eh! ¡Uy, chullu, ju! ¡Deixa, deja! ¡Jajajaja! ¡Deixa, deja, déxame a mí! ¡Oh, no, no! ¡No falles eso! Que no ha pasado nada! ¡No! Que dijo que la otra vez le van cañar, que le van a enchar a eso, eh! ¡No pasa nada! ¡No! 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 ¡Pero, pero, pero, quietas, quietas! ¡Quietas! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Ahí no! ¡Me está en cayo! ¡Ahí no! ¡Señor! ¡Ayyy! ¡Señor! 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 ¡Así bien, me ha matado! ¡Que daño! vamos tres dos uno y otras seguidas dos seguidas vamos dudas proseguidas dos 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 seguidas o tres seguidas con las manos, venga va, una, dos, tres a qué jugáis chicas a ver Claudia suave 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 un poquito más bien mira yo cuánto voy a hacer mira que te cae te puedes caer oita la llarra pero crees que están callados yo la veig mira la, mira la mira que la nieta derecha que la agafaran la veis o no? mira que la nieta derecha que la agafaran mira, mira, mira mira, wow todo esto son, mira, 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 mira son huevos, mira, 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 mira sí, sí, sí hola, yo te voy a matar hola 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 jaja ¿cómo es de tacto? no apretéis, suave, suave, suave parece un pollo parece un pollo parece un pollo un pollo dentro del agua ¿Te sientes huevitos? ¿Te sientes huevitos? Giselle Es la que está apareciendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que saltamos! ¡Que saltamos! ¡Tres, dos, un! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué raro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora que... ¡Mira! ¡Ahora ya se queda atrás, ¿sí? ¡Chicas! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia, cómo pesa esto! Chicos, ¿sabéis cosa acabamos de traer Toda la comida para comer? ¿Sí o no? ¡Qué bonitos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Wow! ¡Todo esto no va a ser de comida, Claudia! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, Claudia! ¡Cuidado, Claudia! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡La cara! ¡Hola! Pues, chicos, como habéis visto, ha sido un día súper, súper, súper Fantásticamente bestial Las chicas estas Se la han pasado como nunca ¿Os la habéis pasado bien? ¿A que sí? La familia que nos han invitado a pasar este pedazo de día Es increíble, nos hemos reído Tanto Jordi, como Emma, como las dos peques Julia y Nerea Nos lo hemos pasado genial Nos hemos reído Hemos saltado la cochoneta como unos locos Ha sido súper bestia Nos ha encantado Ha sido un día increíble Liándola un poco Hostia, la guerra de mierda, mire ya Pero yo lo estaba pensando ahora y digo, digo, ¿cómo estamos tan locos de haber cogido la mierda con las manos? Y de habernos la tirado entre nosotros La Julia es la caña La Julia, la Julia es buenísima La Nerea estaba un poquillo pachuchilla, estaba un poco malilla, pero también es buenísima, pero la Nerea está loca Yo digo, te voy a fichar para los vídeos de deitarte vlogs Es buenísima Pero y la Nerea no, la Julia Ay, la Julia, la Julia Pues la Nerea también, pero claro, estaba malita Claro, estaba más tranquilita Mireia, hoy ya estoy muerto, ¿eh? Ay, yo también Hoy ha sido un día muy intenso Hoy ha sido un día súper, súper Estoy agotado Sinceramente estoy agotado Ha sido muy intenso, pero muy bonito, muy bonito Muy intenso, pero muy bonito Ha sido increíble, pero Yo lo siento mucho, pero Ayer me acosté A la una y pico Porque a la Mireia Me hizo la broma Y encima me despertó súper mal Y me fui a dormir súper cabreado ¿O no, Mireia? ¿Cabreado? ¿Por qué cabreado? Pues yo no me fiaría mucho, ¿eh? Porque es algo que te puede pasar, ¿no? ¡Alma! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Uhú! Preciosa me va Hola, cariño Ya lo está Mira quién hay aquí Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, la almeta, eh! Te ha gustado hablar al alma, ¿eh? Pues bueno, chicos Ya habéis visto que este pedazo de bloco Hoy ha sido un día agotador Estoy súper cansado Hoy no pongo comentario Pero mañana voy a poner el comentario Del blog que tenía que haber puesto hoy Que me he apuntado Y el blog de mañana O sea que voy a poner los dos comentarios Pero de un blog Del que voy a colgar este Y el del anterior O sea que no os preocupéis Que no es que no vaya a decir el comentario Lo que os voy a decir En el blog de después Pues nada, chicos Os mandamos un agradecimiento Súper bestia Estoy súper contento De toda esta familia Que estamos creciendo sin parar Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Y nos vemos en el próximo ¡Blog! ¡Suscríbete al canal!